Bienvenidos a una nueva píldora de Centro Zaragoza Televisión. Al igual que no todos los adultos utilizan el cinturón de seguridad, no todos los menores viajan bien sentados y sujetados correctamente en sus sillitas. Desde el 1 de octubre de 2015, la normativa al respecto ha cambiado. Veamos cómo. Para evitar accidentes mortales de niños, la nueva reforma de Ley de Seguridad Vial permite a los agentes de tráfico inmovilizar un vehículo si se viaja con menores sin hacer uso del sistema de retención correspondiente. Para aumentar la seguridad y protección de los menores y reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente, se ha modificado también el artículo 117 del Reglamento General de Circulación. Los menores de edad con estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán situarse en los asientos traseros, además de utilizar un sistema de retención infantil homologado y debidamente adaptado a su talla y peso. Hay tres excepciones a esta norma. Que las plazas traseras estén todas ocupadas por menores de las mismas características. Que no sea posible en estos asientos instalar todas las sillitas necesarias. Se puede dar el caso que tengamos tres sillas con un sofís, que solamente haya atrás dos asientos con un sofís y el central no lleve un sofís. Con lo cual, si el asiento delantero lleva Isofís, se podría colocar en ese caso concreto. Y que se trate de un biplaza y, por tanto, no disponga de asientos traseros. Solo en estas ocasiones podrán ocupar el asiento delantero. Eso sí, utilizando el sistema de retención homologado y adaptado a su talla y peso. La razón es que al ocupar los asientos traseros, la posibilidad de sufrir lesiones en caso de accidente es considerablemente menor que al ocupar los asientos delanteros. El asiento central trasero es el más seguro, pues se encuentra a una mayor distancia de las puertas y el niño estará más protegido frente a un impacto lateral. Los cambios en el Reglamento General de Circulación no eximen de las obligaciones en cuanto a uso de cinturones u otros sistemas de retención homologados. Únicamente a los taxis, cuando circulen por áreas urbanas de grandes ciudades, se les permite transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin utilizar un sistema de retención homologado, siempre que ocupen el asiento trasero. No obstante, desde Centro Zaragoza recomendamos no llevar a los menores en el interior de un vehículo sin el sistema de retención infantil correspondiente. Normativa ISAIS Un dispositivo de retención debe estar homologado, bien de acuerdo con las normas del Reglamento ECE R44-04, que diferencia varios grupos en función del peso del menor, o bien de acuerdo con las normas del Reglamento ECE R129, también conocido como ISAIS, nuevo reglamento europeo sobre sistemas de retención infantil que mejora la seguridad en diversos aspectos, ampliando la edad hasta la cual los niños deben viajar, en sentido contrario a la marcha, hasta los 15 meses. Esto se debe a que hasta esa edad el cuello del menor no está formado y no soporta adecuadamente el peso de la cabeza. Por lo que, en caso de impacto frontal, donde las cargas sobre el cuello son importantes, puede provocar graves lesiones. Este riesgo se reduce en gran medida utilizando un sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha. El Reglamento ECE R129 introduce cuatro novedades importantes. La clasificación actual por grupo de peso se sustituye por intervalos de estatura. La nueva normativa ISAIS, que es la que han sacado ahora mismo, que tiene que evolucionar todavía mucho más, de momento solamente habla de lo que sea un grupo 0-1. Cambia porque, en lugar de hablar de kilos, está hablando de medida. Habla de 40 a 105 centímetros. Para conseguir la homologación, los sistemas deben superar un ensayo de choque lateral. Todos los niños hasta los 15 meses deberán viajar en sentido contrario a la marcha. Y promueve la universalidad de la instalación en el vehículo mediante un sistema de anclaje ISAIS, compatible con todos los sistemas de retención infantil homologados según la nueva normativa. La nueva normativa ISAIS va a convivir un tiempo con la actual ECE R44, aproximadamente hasta el año 2018. Este tiempo de transición es el normal para poder adaptar los vehículos a esta norma y que los fabricantes de sistemas de retención la comercialicien poco a poco. Como hace poco han sacado la nueva ley, que prohíbe llevar a los niños en el asiento delantero, la gente viene un poco liada con el colocar al niño con la nueva normativa. Al comprar un sistema de retención infantil, es aconsejable consultar con el fabricante o distribuidor del mismo su colocación y adaptación al vehículo para asegurar una correcta instalación.